Oye mi amor, yo te digo que te muevas Pueden hacerte promesas, de maneras de amar Pero los deseos de tu cuerpo solo yo los he tomado Pueden otras manos, intentar tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión solo conmigo, solo conmigo puedes patear Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo Me llamarás al sentir frío de tu noche en soledad Eres mía, ni de nadie más Solo yo entiendo tus caprichos y tengo en tu corazón escrito Tú nunca, tú nunca me olvidarás Pueden hacerte promesas De mil maneras de amar Pero los deseos de tu cuerpo solo yo los he tomado Pueden otras manos, intentar tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión solo conmigo, solo conmigo puedes patear Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo Me llamarás al sentir frío de tu noche en soledad Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo, solo conmigo puedes patear Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo, solo conmigo puedes patear Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo, solo conmigo puedes patear